Nunca he sentido igual Nunca he sentido igual Nunca he sentido igual Nunca he sentido igual Mis lágrimas se mezclan con alcohol Ella se fue porque no me lo dijo Y siento que mi vida fracasó Mientras en la calle está lloviendo Una tormenta ayer mi corazón Dame otro vaso, aún estoy sereno Quiero volver hasta perder el control Quiero volver hasta perder el control Quiero volver hasta perder el control Quiero volver hasta perder el control